...y el señor prefecto hoy en la mañana nos ha recorrido, hemos acompañado el informe sabatino del ciudadano número 55 con la agenda del señor prefecto, es importante, también la presencia de migrantes que han venido acá, han amanecido el día de hoy, se han enterado del feriado, se han venido acá.